Durante los diálogos Vallecaucanos en Candelaria, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, anunció la llegada del fondo Valleín para sectores como restaurantes, bares y discotecas para el próximo año. Les hicimos propuesta a los alcaldes que hagamos un Valleín solo para el tema más afectado por la pandemia que ha sido los bares, las discotecas, los restaurantes, que hiciéramos un Valleín único y exclusivamente para ese sector. El año entrante también lo estaremos trabajando conjuntamente. Durante el conversatorio se hicieron importantes anuncios que beneficiarán a las instituciones educativas de Candelaria. La señora gobernadora también anunció una buena noticia y es que para el próximo año los alcaldes que nos digan que van a colocar dinero para la dotación de las cocinas, nosotros vamos a hacer la cocina, vamos a construirla, la cocina. Que Candelaria también sea el epicentro de la ciclovía Valle Invencible es otra de las gestiones que adelanta el gobierno del Valle. Hemos hecho un plan piloto de lo que es la ciclovía Valle Invencible, la ciclovía más larga de Latinoamérica, donde hemos hecho dos ciclovías y eso lo hemos hecho en conjunto con el gerente del INDE, el doctor Orlando Martínez, donde ha sido todo un éxito y esperamos que para el próximo año poderla realizar constantemente. La activación de nuevas zonas Wi-Fi y la llegada de beneficios para gestores culturales hacen parte de los componentes asumidos por el gobierno del Valle del Cauca para mejorar la vida de los candelareños. Gracias. 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 Gracias.